Bueno, acá estamos nuevamente grabando un nuevo video para el canal y ya estamos a 12 semanas del evento, entonces entro desde ya, empiezo a buscarle la condición, una etapa de definición y bueno, los productos que siempre utilizo son estos dos, en volumen o en definición también más que todo. Un Fire, que es el quemador estrella de la marca Improve, que también contiene 5HTP, que es un compuesto que ayuda a manejar un poco la ansiedad y nos ayuda en la recuperación. Estos dos y agrego este, que es un quemador en polvo que también lo podemos utilizar como un pre-entreno, ya que su tabla es muy completa y tiene componentes similares a los de un pre-entreno y además de eso trae otros que nos ayudan a favorecer la quema de grasa durante el entrenamiento o también se puede usar en ayunas. Vamos a grabar hoy un entrenamiento de pecho, más que todo la parte superior y algo de hombro posterior. Como les había dicho, el día de hoy vamos a hacer un entrenamiento de pecho más enfocado en la parte superior, ya que me toca mejorarlo un poco porque debido al tamaño de mis hombros, que son un poquito grandes, se me ve como si tuviera el pecho pequeño, entonces la idea es rellenar más esta zona de acá, entonces estoy realizando más ejercicios, como el primer ejercicio es este en Hammers, realizó una serie de parciales, tres series de trabajo y una serie avanzada, ya puede ser un drop set o un rest pause, entonces empiezo con unas parciales acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya hicimos las series de aproximación y ya de aquí empezamos con las series del trabajo, que van a ser tres series y hacemos una serie avanzada de rest pause. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya realizamos las series del trabajo, esta es la última serie que es un respawn, entonces realizo un número de series, tomo acá el tiempo unos de 20 a 30 segundos sin mover peso y sigo con otras series. Porque siempre, la mayoría de veces me gusta iniciar con esta máquina que creo que escojo 3 o 4 ejercicios básicos y les doy continuidad por varias semanas, no me gusta estar cambiando mucho los ejercicios, sino realmente quiero volverme fuerte en ciertos ejercicios que siento que los que tengo mejor conexión mente-músculo, los que realizo más fácil y a los que creo que les saco mayor provecho. Entonces, realmente esta máquina me parece muy buena, terminamos aquí, de una pasamos a banco inclinado con bancuernas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, el segundo ejercicio que vamos a realizar es pecho plano en banca. Es un ejercicio que siempre debe estar incluido en tu rutina de pecho, ya que es básico y activamos bien toda la porción del pecho. Acá realizo cuatro series, ya realicé la primera que fue de aproximación y bueno, hago otra aquí y le aumento algo más de peso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya acá realizamos las 4 series, este es un peso que estoy dominando al 100, entonces estoy realizando de entre 5 y 6 repeticiones, entonces lo que hago es aumentar una serie más de entre el mismo rango entre 5 y 6 y no me arriesgo de pronto a 0, 8, 10 y quedarme bajo en el peso, entonces prefiero agregar otra serie más de 5 a 6 repeticiones. ¡Suscríbete al canal! El tercer ejercicio que vamos a realizar es banco inclinado con mancuernas, la posición del banco lo más inclinado posible para enfocarnos más en esta zona que la queremos rellenar un poco, realizó 4 series con un peso ahí, un peso moderado. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.